El gobernador Salvador Jara Guerrero reconoció que el programa de canje de armas que se llevó a cabo en el estado no fue suficiente y se requiere una mejor estrategia para evitar que haya civiles armados en el interior del estado. En rueda de prensa, al término de sostener un desayuno con medios de comunicación, Jara Guerrero aceptó que será difícil desarmar a regiones como La Ruana, en donde, por cuestión cultural, casi todos los habitantes poseen un arma, por lo que señaló que se tendrá que trabajar en una estrategia de desarme a través de un acuerdo. Vamos a ver una estrategia de desarme porque es complicado lograrlo en una región donde tanta gente posee un arma y que además están acostumbrados a ello, y pedirles que las den cuando ellos además se sienten más seguros estar armados porque otros traen. Por ello, el acuerdo debe ser un acuerdo entre todos los habitantes de la región y con protección del gobierno. No es un tema que pueda trabajarse fácilmente, reconoció, por lo que se pronunció porque no haya más ciudadanos armados, ya que consideró esto genera un riesgo latente de enfrentamientos. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Maríacel Varela.